Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, yo soy Nati Lovato Queen Y como ya pudieron ver en el título de este video, hoy es día de Holesito Holesito de Shein, esta bonita tienda que todo mundo conoce En la que podemos encontrar gran variedad de ropita, de buena calidad y sobre todo a buen precio Código de descuento aquí en pantalla para que lo puedan usar en cualquier orden aquí en Shein Ahora como que las cosas se alinearon, ¿verdad? El cosmo, el universo Todo esto se alineó para que yo pudiera escoger algunos vestidos bien, bien, bien lindos Últimamente y como ya les he compartido en mi Instagram, aquí les dejo mi Instagram por si me quieren ir a seguir Últimamente y como ya les conté en una publicación de mi Instagram He estado utilizando más mis vestidos, ya no tengo como que ese miedo o ese temor al usarlos Porque si bien antes como que me bajoneaba un poquito, no me veía como yo quería Ahora como que ya me vale madres todo eso Ya trato de usarlos más seguido, de sacarles provecho, porque si no, ¿cuándo? Y en 10, 20, 30 años, hasta 40 años voy a querer tener el cuerpo que tengo ahora Entonces, pues si no es ahora, ¿cuándo? Estoy bien emocionada porque son vestidos que yo ya había visto en redes sociales Que justamente ya como que quería probar Y pues la ley de atracción no falla, ¿verdad? Entonces, ¡ah! Pero antes de pasar al haulcito de Shein, les quiero mostrar unos accesorios que me llegaron de una tienda que se llama Glissar Esta tienda está enfocada en accesorios para dama en su mayoría Glissar tiene accesorios de muy buena calidad que van desde el material oro hasta bañados en chapa de oro O bañados en oro Son accesorios un tanto caro a lo mejor, pero sin duda la calidad es buenísima Mis amigos, mis super amigos, ¿verdad? Mis mejores amigos ahora Fueron tan amables de mandarme una cajita PR que ya la abrí O sea, como pueden darse cuenta ya está abierta Si ustedes de repente quieren dar algún regalito o algún detallito Créanme que la joyería no falla Y qué mejor que encontrar una tienda de buena calidad En donde tengan una gran variedad de productos, diseños para todos los gustos Y cuando abrimos la cajita podemos ver que me mandaron una bolsita de tela Yo la podría usar como para transportar maquillaje o productos de higiene personal a algún lugar al que salga Enfocándonos ya adentro de la caja podemos ver que vienen muchos papelitos Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ya barrí You got it, got it, got it Aquí está la cajita, como pueden ver es de cartoncito Por aquí enfrente dice Glissart Y al abrirla podemos ver aquí las cuatro cajitas de los cuatro accesorios que me mandaron Voy a estar abriendo primeramente este porque me llama mucho esta cajita Lo chido de esta tienda es que ya te mandan como que la cajita de regalo, ¿no? Simplemente das esta cajita y se logra ver bastante bien como una buena presentación Y a la hora de abrirlo Este anillito de mariposas en cuanto lo vi en la tienda me gustó un montón Para alguna salidita ahí en donde no lleve como que mi look emo o mi look alternativo Como que un anillito así está súper bien y la verdad es que se ve bastante lindo Y lo que más me gustó es que este anillo es completamente ajustable Entonces no hay problema El segundo accesorio viene en esta cajita negra Que como pueden ver igual viene como que en una buena presentación O sea, tú nada más te encargas de comprarlo llega y así lo da Y vamos a ver cuál es este Aquí en la cajita dice Glissart en un tono como medio metálico Espero que se vea bien Este a diferencia del anterior viene como con su telita para limpiar el accesorio O bien para guardarlo de repente Y aquí está el costalito Creo que es el collar que es para mí Este me gustó mucho, el estilo este como de corazoncitos rotos ahí medio juntos Creo que se ve bastante bien Además este tipo de accesorios me gustan porque traen varias cadenitas Y a mí me gusta usar este tipo de collares precisamente Está bastante lindo y se ve de buena calidad Se ve bastante como caro, ¿saben? Se ve bastante nice Me lo voy a poner de una vez Este collarcito me está gritando salidita a comer con vestido bonito y taconcitos El tercer accesorio déjenme ver cuál es Al igual que el anterior viene en esta cajita negra Las cuales están bien lindas, ¿eh? Se ven como bien formales Este collar es para mi sobrina y me gustó un montón para ella Es un corazoncito con piedra blanca Este sí recuerdo haberlo visto como medio de plata o algo así Y me parece que también había en color doradito Sin duda se ve bastante lindo Ya se lo quiero ver puesto a mi niña Y ya por último chicos, este es para mi abuelita A ella le gustó un anillo que vio Ya saben que yo siempre ando encargando, ¿no? A otras personitas de familia o amigas regalitos Este viene en su costalito Y este es un anillo dorado ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este sin duda no es mucho de mi estilo Sin embargo creo que se ve bastante lindo Y sin mal no estoy Este es como bañado en oro Algo así, ¿eh? No me crean mucho Luego estoy bien mentirosa Bueno, mentirosa jugando, ¿eh? Mentirosa Gadevis, no Recuerden que allá abajito les voy a dejar los links de esta tienda Al igual que el link de cada accesorio que les acabo de mostrar Por si se les antoja ir a echar un ojito Y también creo que tengo un código Sí, sí tengo un código de descuento El cual les voy a dejar aquí Para que lo puedan aplicar en cualquier compra en esta tienda Glissar, Glissar Y ahora sí pasamos al haul de Shein Y empezamos potentes, ¿eh? Empezamos con todo Un vestido, chicas Un vestido tan, tan, tan lindo Que ya me quería probar Tengo unos 15 años Por fin a la Nati y Emo La invitaron a unos 15 años Tanto que anda rogando en videos Que la inviten a fiestas Tengo unos 15 años muy pronto Y ya quería que llegara este vestido Ya quería que llegara este vestido Porque era una de las opciones más seguras Que podía usar para esta fiesta Vean qué lindo está Shein tiene buenos modelos Muy, muy, muy lindos Y nunca me decepcionan Antes de todo, este lo pedí en la talla M Lo veo un poquito grande, ¿eh? Me arriesgué Me arriesgué un poco sabiendo que yo soy talla S Pero es que lo veía como que un poquito reducido de la cintura Ahorita vemos qué pedo Como pueden ver acá arribita donde van las boobies Pues está cerradito y todo Pero me gustó mucho el detalle de la cintura Porque viene como con transparen... Transparencia Por debajo viene como que en capas Como pueden ver hay varias telitas ahí cayendo a desnivel Totalmente transparente la tela Pero por abajo hay un fondo Así que no te preocupes No vas a andar enseñando ahí los atributos que Dios te dio Eso nada más para el OnlyFans Ya tengo OnlyFans Oño, ño, ño, ño Creo que el estilo es un tanto formal Pero también atrevido por esta transparencia que hay aquí Este se la está jugando chido Para que sea el elegido A la hora de los 15 años a los que voy a ir Algo que me gustó mucho es que se puede ajustar la tirita de acá arriba Por aquello de que está muy largo, ¿eh? Como saben, yo estoy así Yo soy un minion Siguiendo con los vestidos Otro que pedí, chicas Este es como un complemento, ¿saben? Este viene como que en paquete, ¿no? El primero es un vestido negrito pegado, sencillo Este no tiene como que la gran ciencia, ¿verdad? No es como que... No manches, Natalia, qué vestidazo Es muy sencillo, la verdad Lo bonito es que por arriba va este otro vestido O blusón, como ustedes lo quieran llamar Y me gusta mucho la combinación, ¿saben? Ahí en la foto en Shein te lo manejan bien alternativo Como que sí te puede dar un feeling medio emo o medio dark Por eso lo pedí Y por otro lado ayuda mucho el diseño este de las flores acá enfrente Junto con la calavera de un lado Les digo que me gustó mucho como la combinación, ¿saben? De hecho, este ya lo utilicé apenas Pero aquí lo chido es que le podemos sacar como que doble provecho a ambas piezas Porque si bien te las puedes poner como juntas También las puedes usar por separado Este vestidito con algún suetercito, alguna chamarra Algo más como casual A lo mejor con unos tenis y una sudadera ligerita Y el de abajo también lo podemos usar como un blusón Te puedes poner a lo mejor un short, un top o un brasier muy padre Como con estoperoles y este encima También a lo mejor te sirve para ir a la playa Para andar fresca pero tapadita Les digo que aquí podríamos sacar como que provecho de ambos Tanto separados como juntos Este lo pedí en la talla M Creo que igual una talla más chiquita me hubiera gustado mejor Porque este sí lo siento un poquito muy largo para mí Poniéndole pausa ahí un poquito a los vestidos Porque hay que equilibrar, ¿verdad? También demasiado atrevimiento ahí Como que demasiado transparencia No, a ver, hay que equilibrar Pedí un pantalón ¿Qué ustedes saben? O sea, ya ustedes me estarán arremiando en los comentarios Ustedes saben qué tipo de pantalón pedí Negro, rotito, entubado Bueno, recto, este no está tan entubado Es nada más recto Amo, amo, amo los pantalones Amo los pantalones de Shein ¿Está grabando? Sí Amo los pantalones de Shein Hasta ahora todos los que tengo No se han hecho feos Me han durado No se han estirado No se han despintado Ni nada Y al igual que siempre Este lo pedí en la talla S Y al igual que siempre también Este lo pedí rotito Tiene ahí unas rasgaduras No sé, no sé por qué A la Nati Lovato Queen le encantan los pantalones como rotos Siento que me dan un feeling medio crunch Estos no faltan en mi closet Que por cierto, ya hace falta una depuración de closet Ya voy a sacar ropita de mi closet Y como saben, tengo una tienda diagonal Bazar en Instagram En donde la publico En donde la vendo Por si se quieren ir a dar una vueltecita Aquí les voy a estar dejando el nombre de mi tienda Y allá abajito el link Por otro lado seguimos con otro vestido Este me encantó Ay, este me da un feeling Emo 2008, ¿saben? Este con unas medias ahí como de colores O a lo mejor unas medias caladas nada más Un cinturón, acá en la cintura Unos collares extravagantes Unas muñequeras Me está gritando en la jeta Emo 2008 Me encanta, me encanta, me encanta Es que saben que ayuda mucho Que desde la página en la tienda Te muestran como que una foto Con un estilo adecuado a la prenda, ¿saben? Como que desde ahí te dan muchas ganas de verte Como te lo están mostrando Entonces yo caí, mira Como el elefante en la red de la telaraña Yo caí en estos trucos del marketing En estos trucos de venta Es que esto no podía ser más emo para mí Esto no podía ser más adecuado para mí Y como ya les he dicho Ya no me importa si están demasiado pegados a lo mejor No me interesa ya nada de eso Estoy tratando constantemente de usar la ropa que tengo Aprovecharla al máximo Como les dije hace rato En 10, 20, 30 años Voy a querer tener el cuerpo que tengo ahora Para lucir cierta ropa Entonces voy a aprovechar y cuidar aún más mi cuerpo Sobre todo hablándome con amor Para poder usar la ropa que yo quiero Sin ningún remordimiento Lo único medio malo de este vestido Como pueden ver Tiene unos tipo hoyitos Y a través de esos hoyitos Está la tela que va debajo del vestido Bueno, la que lo conforma por debajo La cual es totalmente transparente Y cuando digo transparente Es realmente transparente Hasta en la parte del trasero Y por enfrente Entonces Está medio peligroso Usarlo nada más con un calzoncito Por ejemplo A fuerza sí o sí Necesitas ponerte algo por debajo Para que no se vea A través de los hoyitos Nada más es un punto a considerar Por si a ti te gusta Y para que lo tengan de referencia Este lo pedí en la talla M El siguiente ¿Están grabando? El siguiente vestido, chicas Este Neta, 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 neta Lo he visto un montón Ay, yo siempre digo eso, ¿verdad? Es que siempre ando en redes sociales Este lo he visto un montón Tanto en publicidad en Facebook Como en Instagram Y también en la misma página de Shein Es que está precioso Y con toda la razón del mundo Este vestido es medio got O al menos así lo siento yo Así lo veo yo Es un vestido como con cola de pato De estas colitas que son más largas Como de la parte de atrás En la manga podemos ver Mucho, mucho, mucho encaje Y en la parte de enfrente Como que este corte en las boobies Por la parte de atrás Atrás Trae esta cinta Para que tú lo puedas ajustar Ahí dependiendo De qué tan inflamada estés De qué tanto hayas comido, ¿verdad? Y el material Es como de este terciopelo Brillosito Les repito Que ayuda mucho La forma en la que te lo muestran En la página O sea, la modelo está ahí Como que luciéndolo Medio amponcito Con un maquillaje bien chido Un peinado bien chido Y todo Entonces ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a la hora De comprar la ropa Darte una idea De cómo se ve puesto De cómo lo puedes combinar Incluso Este para que lo tengan De referencia Lo pedí en la talla S Este vestido me encanta Pero sí lo veo Un poquito grande para mí El siguiente vestido Que encargué Ok, ya esto es Un poquito más sencillo Pero igual está lindo Es un vestido negro Liso Bueno, ni tan liso Porque tiene unos brillitos En la tela Pero no son de estos Brillitos que vamos Digamos que vas caminando Y se van cayendo Y se andan pegando En todo lugar En todos los lados Son como brillitos Ya incluidos Ya como que añadidos A la tela No se van a caer No se van a despegar Este vestido Es un tanto como sencillo Este se me antoja Como para una salida A comer Y precisamente El collar de Glissar A lo mejor Me gusta mucho Como para una salidita Casual, ¿saben? Antes de pasar Al último vestido Les quiero mostrar Esta blusita Que no manches Me enamoré de ella En cuanto la vi Esta blusita igual Es como medio goto, ¿no? Como medio alternativa Medio darks Me encanta, me encanta Me da feeling Como de kill star, ¿no? Pero obviamente En barato Sin duda Lo que más me gustó Es la combinación Como de tela Porque aquí abajito Este herciopelo mate Y la combinación Con estas cintillas Como de cuero sintético Me gusta mucho Además de que trae Las cebillas Y todo ahí Como que esos toques doraditos Los cuales además Se pueden ajustar Por la parte de adelante Como pueden ver Trae un dije de una luna No manches De verdad Que me encantó un montón Y en la parte de las boobies Lo mejor Es que trae copitas Ya incluidas Entonces no es necesario Que utilices un brasier Con este Con este topcito Para que lo tengan de referencia Este lo pedí En la talla S Y ya por último Amigas y amigos Encargué este vestido Que a ver Con texto Y no se la traguen Con pretexto Hace tiempo Me salió en TikTok Por cierto Tengo TikTok Síganme Aquí les dejo la captura O allá abajito el link Hace tiempo Andaba de moda En TikTok Como un trend De chicas Como bailando así Bien sexy De lado a lado Con la cámara Subiendo poco a poco Y se hizo muy viral Un video de una chica Como con un vestido morado Que daba como un efecto Tornasol O algo así La tela era bastante 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 linda Y de hecho había muchos comentarios Pidiendo el nombre de la tela Yo me quedé con muchas ganas De un vestido así Porque la verdad A mí también me gustó Yo fui parte de ese porcentaje Que andaba preguntando En dónde lo consiguió Y no conseguí el mismo Pero sí Uno muy parecido No sé qué tanto se vea En cámara Como este efecto O los colores Como tal La parte de adentro O bien el fondo Es color rojo Un rojo pasión ¿Verdad? Y por arribita O por fuera Trae como que Esta tela transparente Este es el hole Más transparente Que he hecho Trae esta tela Transparente Muy linda La cual le da Como que otro Efecto A la tela de abajo La tela de adentro La rojita Como que le da Otro colorcito Como otro feeling No sé si les esté Transmitiendo lo mismo Que a mí Pero a mí me gustó Mucho como que Este efecto Que da En el colorcito Y en el estilo Por aquí arribita En las boobies Podemos ver Que está como que Un poquito arrugado Lo cual se ve Bastante coqueto Y como pueden darse cuenta Es un vestido Totalmente pegado Lo cual lo hace Todavía más atractivo Todavía más sexy ¿Verdad? En lo que encuentro La talla Ustedes díganme ¿Les ayuda cuando les digo Para que lo tengan de referencia? O sea ¿Les ayuda en algún momento Que yo les diga La talla en la que lo pedí? O les da igual O no les ayuda Lo pedí en la talla S Y amigas Sí amigos Este fue el holecito De el día de hoy Por favor comenten Allá abajito Qué vestido les gustó más O cuál se me ve mejor Aunque no lo crean Yo tomo en cuenta Sus comentarios buenos Los buenos Los negativos casi no A esos no les hago caso Los buenos Los que vienen Como que de buena manera Como que los bonitos ¿Saben? Los de crítica constructiva Eso sí los tomo mucho en cuenta A la hora en la que me recombinan Como que consejitos A la hora de vestir O qué puedo combinar Con qué cosa De verdad que los tomo Mucho en cuenta Recuerden que allá abajito Les voy a dejar los links De absolutamente Todo lo que vieron Tanto de los accesorios Como de la ropa de SHEIN Al igual que los códigos de descuento Los links de la tienda Etcétera Toda la información que necesiten Allá abajito También les dejo los links De mis redes sociales Para que me puedan seguir Tengo Instagram Tengo Facebook Tengo TikTok OnlyFans también Allá abajito Los links de todo Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden que los quiero un montón Bye ¡Suscríbete al canal!